No, la verdad no, ni idea. No, no sé qué es. Sí, es una inteligencia artificial. ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que está revolucionando el mundo. Por eso la Gobernación del Valle invita a la ciudadanía a conectarse mañana jueves al café virtual con la charla ChatGPT, en donde se hablará sobre los usos de la inteligencia artificial en la sociedad. Los cafés virtual siempre han tenido como fin un espacio de innovación y de emprendimiento para que las personas por medio de diferentes ponentes puedan tener un impulso en diferentes ramas de la tecnología. Uno de los ponentes de este encuentro virtual será Edgar Muñoz, especialista en ciencia de datos biomédicos, quien dará recomendaciones sobre cómo usar esta herramienta para emprender. Estoy invitando muy cordialmente a la conferencia de ChatGPT, analítica y aplicaciones en los negocios. La cita para el café virtual será a partir de las 4 de la tarde a través del Facebook Live de la Secretaría de TICS y el canal de YouTube.